ITCNT planteó al gobierno una cláusula de prevención de conflictos y otra de flexibilidad en los convenios salariales por razones extraordinarias. Ambas iniciativas fueron remitidas al Poder Ejecutivo atendiendo observaciones de la Organización Internacional del Trabajo a la Ley de Negociación Colectiva. Se trata de dos temas, una que tiene que ver cuando hay situaciones excepcionales o en el país o en alguna rama de actividad, tener espacios dentro de los consejos a los efectos de debatir, discutir y en todo caso aprobar modificaciones. Esto puede suponer cuando hay situaciones excepcionales a la baja, es decir, con situaciones de crisis, o puede suponer cuando hay situaciones a la alza, cuando el país mejora su producción o cuando determinada rama de actividad mejora, bueno, poder mejorar los salarios y las condiciones u otras prestaciones. Y en el segundo caso tiene que ver con una cláusula de prevención de los conflictos, no de paz como dice el titular del diario, de prevención de los conflictos, que implica que antes de tomar medidas unilaterales cualquiera de las dos partes, tiene que recurrir a determinado procedimiento, por ejemplo, reuniones bipartitas, reuniones en el ministerio, reuniones de conciliación, hasta que finalmente cuando no haya acuerdo se dispare el conflicto. Pero esto lo que hace es discutir previamente cuáles son los puntos de desacuerdo entre el empresariado y el sindicato y intentarlos resolverlos antes de que se llegue al conflicto. Estas son las dos propuestas que hemos enviado al Poder Ejecutivo para que ellos también lo remitan a las cámaras empresariales y es de suponer que estas negociaciones van a seguir en Ginebra, pero seguramente también van a seguir cuando se vuelva a Montevideo porque quedan varios puntos más por discutir.